Esto sucedió en el Hospital Psiquiátrico de La Habana, Mazorra. Bienvenido a su canal de humor favorito, Cubachistes Tuve, con los mejores chistes cortos animados. Si te gusta mi contenido, me ayudaría mucho dando un like, comentar o compartir el video. Muchísimas gracias por el apoyo recibido. Esto sucedió en el Hospital Psiquiátrico de La Habana, Mazorra. La recepcionista contesta al teléfono y dice... Hospital Psiquiátrico, locas, pero nadie nos las toca, buenos días, dígame. Ay sí, niña, tu esposo está reportado de grave. El último reporte del médico, déjame buscar, aquí está. Niña, el último reporte del médico es que dice que tu esposo está loco pa'l carajo. Sí, lo siento mucho, pero ayer él empeoró, se puso a estar gritando en la plaza aquí del hospital, que la revolución avanza, que el país avanza, que eso nos duele, y le tuvimos que poner la camisa de fuerza y todo. A mí me parece que él no está loco o nada. Que a él lo que hay que llevarlo, niña, a un exorcista, porque a él se le ha metido un demonio revolucionario adentro y eso hay que sacarlo pa' afuera. Además que eso adentro da tremenda diarrea, pobrecito. Ah, porque tú tienes a tu tía aquí también ingresada, niña, pero tu familia tiene un currículum bueno. A ver cuál es el nombre de ella. Ah sí, aquí está. No, ella sigue diagnosticada con personalidad múltiple. Sí, el problema es que ella es muy antiimperialista y todas esas cosas, pero ella dice que si le pones el parol, se va. Si le pones un pollo americano delante de ella, también se lo come. Ella es fanática de los dólares, así que eso hay algo ahí como que no encaja. Ah, esta semana no le hemos podido dar los electrochocs a ninguno de los dos porque no tenemos corriente. Pero mira, así le ahorramos un mal momento. Esto es una derrota para el imperialismo. Y el hospital, para que lo sepas, está al sur. Los locos han aumentado drásticamente. Es que imagínate tú, los precios suben, los salarios no alcanzan, no hay nada que comer. Y estos locos se ponen ahí en el noticiero a estar pidiendo más sacrificios. O sea, cuando la gente se va de revoluciones, son cositas que así, profesionalmente hablando, te funden el cerebro. Yo, gracias a Dios, estoy muy cuerdo. ¡Va! Mira, te dejo, porque me están tocando ahí a la puerta. Ese vez es Yuri's Lady, que también es una paciente aquí de nosotros, que es la que nos vienen a limpiar. Se volvió loca, porque intentó salir del país tres veces y las tres veces la agarraron. Qué desgracia. Chao. Voy, Yuri's Lady. Chao. Chao. Chao.